Los videojuegos son algo que definitivamente nos encanta, pero admitamos que a veces nuestra pasión es tan grande que perdemos un poco el juicio, como que nos volvemos medio locos de tanto fanatismo que tenemos. Bueno pues hoy yo estoy aquí para hacerte sentir un poco mejor, ya que te mostraré a unas personitas que llevaron esta pasión a otro nivel mucho superior al tuyo. Hoy te presentaré a los 3 gamers más locos del mundo, hoy en día comprar un juego original es costoso más aún si sumas los DLC, contenido extra y todas esas porquerías que sacan para robarnos dinero, pero esto se multiplica con mil cuando hablamos de juegos online. Amigos si quieres tener dinero nunca te vices algún juego en línea, esas cosas te hacen gastar dinero como novio enamorado, te dejan directamente en la banca rota, justo como le pasó a nuestro amigo Diego Salazar a sus 24 años. En el 2008 era un estudiante español que vivía en Nueva York para completar su carrera, su pasatiempo es preelectora, sentarse en la computadora por largas jornadas a jugar un juego multiplayer llamado Lineage 2, que es de estos clásicos donde matas criaturas, ganas oro y vas mejorando tus armas. La cosa es que el muchacho comenzó a invertir dinero para ganar nivel y objetos más rápido, comenzó con 20, 50, 100 dólares de a poco la cifra fue aumentando, se calcula que en un año invirtió sobre los 7 mil dólares. La gota o mejor dicho piscina que rebalsó el vaso ocurrió en verano, en donde se lanzó una nueva expansión, su afán por lograr tenerlo todo rápido lo llevó a pedir dinero prestado a sus padres, amigos y hasta el banco. Recaudó un total de 82 mil dólares, que convertido a la moneda de tu país es mucho mucho dinero, algo así como el doble de lo que tu padre gana en un año. El muchachito con todos estos billetes compró una infinidad de saldo para el juego, de seguro consiguió las mejoras armaduras, espadas, collares, debe haberse convertido en el caballero más poderoso del reino. Pero lamentablemente en la vida real sus objetos no le sirvieron, porque al mes siguiente le cortaron el internet y posteriormente lo echaron del departamento por no tener dinero para pagar el alquiler. Esta es una anécdota corta pero bien sabrosa, es típico enojarse mientras jugamos y mandar todo al carajo. De hecho yo muchas veces he pateado puertas y roto mandos por el injusto y puto lag, pero un británico en 2010 directamente las cagó. Luego de una intensa jornada de partidas online, terminó más enfurecido que Hulk golpeándose en el dedo pequeño del pie, y no se le ocurrió la mejor idea que lanzar con potencia su mando de Xbox 360 por la ventana. El único detallito que debemos considerar es que vivía en el noveno piso de un edificio, la mala suerte es amiga de todos, y ese control cayó justo en la cabeza de una mujer que caminaba por el lugar. Ella no quedó con lesiones muy graves, pero sí bastante mareada y molesta, por esto mismo decidió demandar al joven suelo. Todo finalizó en que nuestro angry malote gamer pasó tres meses en la cárcel, esperemos que ahí dentro no le hayan hecho un game over. Estar viciado a algo no tiene el mismo significado en los países hispanohablantes que para los orientales. Esos japos sí que son bien hardcore, allí los videojuegos no son un juego, de hecho son deportes profesionales que generan miles de millones de dólares. Por lo tanto en esos lugares la sociedad en general ve esto de manera más seria. De hecho existen cibercafés gigantes que cuentan con conexiones increíbles, computadores potentes y salas personales para que los gamers hagan directamente mierda jugando todo el jodido día. Un reconocido team de World of Warcraft en Shanghai decidió entre comillas ir a entrenar a uno de estos lugares. Los siete integrantes pagaron para estar 24 horas completas, pero el joven Wu Tai de 24 años se tomó eso de completas muy en serio. Porque como personas comunes sus compañeros iban a comer, al baño, tomar aire y cosas que hace un ser normal. Pero al parecer nuestro amiguito no. Desde que llegaron al lugar se quedó sentado sin comer ni moverse de su silla. Pobre trasero lo debía haber tenido hinchado. De hecho, administradores del lugar decían que al pasar cercano a su puesto sentían olor a caca. Por lo que deducían que se cagaba ahí mismo mientras jugaba. ¡Eso sí que es ser pro! Todos estos signos nos hacen ver que nuestro amigo definitivamente no estaba muy bien de la cabeza. Todo terminó luego de 19 horas de juego cuando Wu Tai se desplomó y por un infarto quedó tendido muerto en el suelo. La autopsia reveló efectivamente que murió por el infarto y que este fue causado por su estado físico, estrés, inmovilidad y condiciones a las que fue expuesto por su vicio. De verdad que estas historias son lamentables, pero nos ayudan a darnos cuenta de que si bien hay cosas que nos encantan en la vida, siempre debemos tener límites y disfrutar poco a poco para que así nunca nada pierda la magia. ¿Se imaginan si tuviesen todo el tiempo del mundo para jugar? Llegaría un punto en donde se aburrirían de estar ahí sentados. La vida no se trata de tener mucho de lo que quieres, sino de valorar y disfrutar al máximo de eso por más poco que sea. Si no sabías esto, ¿te gustó el video? Regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!